Matías, te quería contar, la gente se suele ir de vacaciones y así como se relaja, viste que uno va a la playa y por ahí en la capital está todo el tiempo al lado de la cartera, las mujeres la llevan colgada, cruzada y los hombres llevamos por ahí la mochila y nos vamos cuidando y la gente se va a los lugares de veraneo o a los lugares de disfrute y se relaja. Bueno, lo mismo pasa a nivel de ciberseguridad. Uno en la casa le pone el antivirus, se controla de hacer un montón de cosas en la oficina, en el trabajo y demás y resulta que te vas de vacaciones, te distendés, te aflojas y ¿qué pasa? Vamos a hablar ahora entonces con Pablo Russo, director de Fixer Ciberseguridad y director del laboratorio de ciberseguridad de la Universidad Nacional de San Martín. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Javier? ¿Cómo estás? Matías, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, es un poco así, la gente se va de vacaciones y lo que se cuida en su casa o en su empresa no le da bolilla? Es un poco así. Puedes pensar que en realidad cuando nos vamos de vacaciones lo que menos queremos es contracturar nuestra mente en cuanto a qué es lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, cómo lo tenemos que cuidar, menos que menos pensando en algo tan técnico como la ciberseguridad. Sinceramente, salvo gente que esté en este rubro, no conozco a nadie que esté pensando en si está el antivirus, si tiene la máquina actualizada. Hay un montón de cosas que la gente no toma en cuenta al momento en que se va de vacaciones, no solamente para tirarte algo al inicio de esta entrevista. Vos pensá que cuando te vas de vacaciones lo primero que haces o mucha gente hace es sacarse una selfie o sacarse una foto en el aeropuerto. O sea, estás en ese momento publicando en redes sociales que tu casa se queda sola. Entonces, eso como para empezar a hablar, ¿no? Claro, claro. Y un tema adicional es el uso de redes públicas en lugares que uno no conoce, ¿no? Sí, 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 correcto, correcto. Vos ten en cuenta que como todo atacante o delincuente va buscando la oportunidad. Mira, te pongo un ejemplo práctico, estamos en verano, si yo tuviese que realizar un ataque, lo primero que hago es tratar de ver de qué manera puedo vulnerarte a vos, de qué manera te encuentro relajado. O sea, la verdad que como atacante puedo generar una red wifi falsa en un café en la costa, en un balneario, donde sé que la gran mayoría de la gente que va a la playa va a intentar buscarse una conexión de wifi y nadie está pensando en si esa conexión de wifi es auténtica o no es auténtica. Si hay un atacante atrás pensando en robarte datos de tarjeta o fotos o cualquier tipo de... Entonces, esos son los tipos de cosas que nosotros no tenemos en cuenta y que son bastante peligrosas, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que involucra muchas cosas, como esto que estábamos hablando desde el comienzo, de si yo cuando me voy de vacaciones me preocupa nada que mi celular esté actualizado, si tengo un antivirus, si la compu que me llevo a la playa tiene las actualizaciones de software correspondientes, si tengo un antivirus actualizado, muchas cosas que nadie las piensa, y que vos te fuiste a la playa, te conectaste a una red pública, sea del balneario, sea de un barcito, donde sea, y quizás esa red está intervenida o es una red falsa. Entonces, corres el riesgo de que cualquier atacante pueda entrar a tu computadora, robarte fotos, robarte datos, robarte datos bancarios, robarte credenciales de acceso de redes sociales. Entonces, la verdad que hay una lista bastante grande de cosas que pueden pasar si uno no toma precauciones al momento de conectarse con la red pública. Seguro. Pablo, ¿qué tal? Matías Urtac de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Matías? Bien, todo bien. Vamos un poquito, te llevo un paso atrás. Antes de salir de casa con destino a estas vacaciones, ¿qué debemos hacer antes de salir? ¿Hay alguna medida que nosotros podamos tomar en cuanto a seguridad cibernética? Sí, mira, hay medidas que yo siempre considero que son las que deberíamos tomar siempre, ¿no? Pero quizás al momento de irnos de vacaciones es como que no deberíamos evitarlas nunca. Una es lo que mencionaba recién, tratar de tener todos los dispositivos electrónicos que vamos a sacar de casa y que sabemos que los vamos a usar en otro lado, tenerlos actualizados y con un antivirus. Eso me parece que es como A1 por todo esto que les comentaba antes de a lo que te vas a exponer cuando vayas a un ecosistema distinto. El ecosistema distinto es una casa distinta, un wifi distinto, redes públicas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es actualicemos los celulares, actualicemos las compus, verificamos que tenemos los antivirus instalados y actualizados. ¿Todas las aplicaciones? Exactamente. Aplicaciones y sistemas operativos. Y lo otro que es lo que mencionaba antes es, ojo, muchísimo ojo, si bien quizás ahora ya hablemos un poquito más de las redes sociales, pero mucho ojo al momento en que nos vamos, esto de sacarnos la foto arriba del auto con las valijas o con toda la familia y el mensaje de nos vamos de vacaciones o el mensaje de hacia Pinamar o nos fuimos a Punta del Este. O sea, todo esto es poner un cartel enorme de la casa se queda vacía. Claro. Bien. Y después decías las precauciones que tenemos que tener al momento de conectarnos en Internet, en el lugar donde estamos vacacionando. ¿Cómo podemos identificar si una red es falsa o si estamos en peligro? Mira, hay reconocer si la red es falsa o no involucraría quizás muchas cosas técnicas que en ese momento hay quien las pueda resolver y hay quien no, pero hay unos tips siempre en cuanto a lo que es conexiones públicas de redes públicas. La verdad que cuando uno se va hacia algún lado de vacaciones o inclusive se va por trabajo hacia un lugar no familiar y tenés redes de Internet, hay cosas, hay tips que deberíamos cumplir. Que es, por ejemplo, si nos vamos a conectar a una página de un banco o hacer una transacción bancaria o conectarnos a algún sitio laboral con datos sensibles, yo siempre recomiendo, y no solamente yo, sino aún no lo puedo buscar por Internet en cuanto a recomendaciones, es no utilices una red pública, utiliza tu red móvil. Si me tengo que conectar al banco para hacer una transacción, pagar algo, no lo hagamos conectados a un Wi-Fi que desconocemos, utilicemos los datos móviles propios del celular. Sí, a veces uno por ahorrar datos móviles termina perdiendo una fortuna en un robo, ¿no? Puede llegar a ser ese contrasentido. Totalmente, mira, hubo muchísimos años de conocidos casos, los pueden googlear, donde los atacantes creaban con un celular, pues con tu celular, si ustedes se fijan, pueden crear lo que se llama punto de acceso Wi-Fi. Claro, claro. ¿Qué es esto? Es decir, yo le quiero compartir Internet a un familiar, a un amigo. Bueno, esa es la parte buena, es la parte lógica y es la parte linda. Ahora, si yo me paro como un atacante, agarro eso, creo un punto de acceso Wi-Fi, me voy al aeropuerto Jorge Nío Verí y creo un punto de acceso Wi-Fi que se llame Aeropuertos 2000. Y lo dejo público y sin contraseña. Y hace que los autos se conecten a esa red en lugar de a la red verdadera del aeropuerto. Totalmente. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a tener 20, 30, 100, 200 personas conectadas a este celular. Sí, y más de uno va a querer hacer alguna transacción bancaria de último momento antes de irse o recién llegado. Es verdad lo que vos decís, Pablo, que estar atentos porque el ciberdelito no descansa, va mucho más rápido de lo que los usuarios podemos ir, ¿no? Totalmente. Pero además no es solamente este tema de que te conectes a un Wi-Fi falso donde pueden hacer un seguimiento de los datos que van viajando, sino que también hay que tener cuidado que vos te vas a un cibercafé, perdón, a un café cualquiera hoy de cualquier marca de las conocidas. Y también el atacante está centrado con una laptop, con una red falsa, donde vos te conectás y puedes tanto robarte datos bancarios, que hoy no es tan fácil por este tema de cómo viajan los datos entre nuestra computadora y el destino, pero sí lo que puede pasar es que te roben datos de carpetas compartidas. Porque si vos no tenés configurada en tu computadora un firewall, no tenés configurado el tema de las carpetas compartidas... Te pueden robar información, datos personales para extorsiones y demás. Totalmente. Más que obvio. Pablo, te agradecemos muchísimo la nota, esperemos que haya servido para que la gente esté atenta y descanse, pero sin bajar la guardia en lo que tiene que ver con seguridad informática. Muchas gracias. Perfecto. No, por favor. Hasta luego. Hablamos con Pablo Russo, director de Fixear Ciberseguridad y director del Laboratorio de Ciberseguridad de la Universidad Nacional de San Martín. Gracias.